en la primera parte entra como le estás entrando más flojito y en la segunda parte lo activa trabajando mi gente un tema que viene es el Chacal, Michael Yelcaro y Jacob Forever yo ya tú sabes el Chacal en la cabina así que Jacob en los comandos Jacob, estás en los comandos tu sabes el reggaetonio Ostrava está aquí y nos llegamos aquí para allá y como quiera desea a tu papá le hemos traído a quien te habla tu sabes, yo no eres este oíte, vinimos al estudio boricua con DJ Memo, DJ Freedom y el pillete ya tú sabes, el Chacal que ha metido ahí adentro el Chacal que ha metido en la cabina ni se ve casi pero está ahí y el Mr. Hansen, a ver déjame llevármelo flipar el Chacal grabando hoy me ha pescatado ya mío Hansen no te oigo nada mi hermano oíte aquí no te oigo nada dime papi que necesitas aquí te estoy grabando para que yo ni te vea en acción es poder dale nos fuimos unión uniéndonos si ustedes no se unen esta canción va a ser un palo papá no hay más nada estamos aquí unión échate para acá y tú plá 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 no te metas más conmigo envidioso tú sabes que tú eres al lado mío tremendo mofoso ya te pongo la piña jajaja macriao